Hola y bienvenidas todas las personas que vais a participar en el curso online de Pedagogía Feminista para una Ciudadanía Global. Soy Paloma Tosar, Coordinadora de Ágora Espacio de Formación Feminista y seré vuestra tutora en estas 40 horas de formación online. Desde el Área de Educación para la Ciudadanía Global y Emancipadora de MZC, se puso en marcha un proyecto llamado Tejirnos Ciudadanía desde lo local a la Agenda 2030. Este proyecto está financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Junta de Extremadura y pretende aumentar las capacidades de los agentes y las agentes extremeñas en lo relacionado con la inclusión del enfoque feminista y de género en sus actuaciones y promover una ciudadanía global y emancipadora. Tiene muchas líneas de actuación y dentro de ellas se encuentran las formaciones, capacitaciones online, donde se enmarca este curso que os voy a tutorizar, en el que os voy a acompañar. Los objetivos de este curso son muy ambiciosos para 40 horas. Vamos a intentar cubrir todas las expectativas. Fundamentalmente están centrados en servir de introducción a las pedagogías feministas y las epistemologías feministas. Queremos asentar las bases teóricas sobre igualdad de género y conocer metodologías y claves didácticas feministas. Desarrollar capacidades y habilidades docentes sobre un enfoque coeducativo y trabajar experiencias educativas feministas. Y aprender, o pinceladas, sobre bases metodológicas para trabajar el empoderamiento de las mujeres y las nuevas masculinidades desde una perspectiva de género. Nos podemos encontrar en los foros que estarán abiertos para intercambiar dudas, intercambiar preguntas, reflexiones. Yo estaré atenta a cualquier incidencia o cualquier duda que queráis plantear y también nos podremos mandar mensajes personales. Pues lo dicho, nos vemos en las pantallas y espero que estéis viviendo este encierro obligado de la mejor manera que se pueda. Un abrazo a todas.